Yo prefiero la estación de verano porque así puedo ir a las colonias con mis amigos, puedo pasar una semana con ellos, puedo ir a la piscina, a la playa, además también por la temperatura que hace, porque no hace tanto calor, porque por ejemplo en invierno pasa mucho frío y aunque te pongas mucha ropa, siempre tienes un poco de frío y en verano pues te pones el aire acondicionado y estás más a gusto. Y además puedo llevar fardas y minichas y todo eso.